El sacerdote me dio dos horas y en dos horas yo le dije a él, lo que primero lo saludé y después yo le dije que la Virgen María no salvaba, que salve Cristo. Entonces él me dijo que la Virgen María se había ido al cielo. Yo le dije no y me mandó a leer Apocalipsis 16 y él le dije, esta es la iglesia. Entonces se quedó callado. Le dije, quítese la vaca que tiene y póngase un pantalón para que se case y tenga hijos. Y entonces él me dijo, usted está casada. Le dije, yo tengo dos esposos. Entonces yo tenía listo ahí un papelito donde dice que Cristo es nuestro esposo y mi esposo que está aquí. Y también llevaba muchos, los diez mandamientos y le dije, yo le traigo los diez mandamientos a usted. Y me dijo, tráigamelo. Yo se lo, el domingo se lo di. Pero lo que me impresionó fue el, 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 ¿cómo se dice? El, el que, el que sigue el cura, el monaguillo. Ese leyó tres veces el diez mandamientos y dijo, aquí dice, recuérdate del sábado y por qué yo estoy el domingo aquí. Señora, yo quiero saber dónde está la iglesia que guarda el sábado. Y yo ni corta ni perezosa le dije, sal de aquí. Cuando llegues a la calle, después de ese puente, es una iglesia mentira. Pero yo tenía todos los diez mandamientos aquí en la mano. Se salió la mitad de la iglesia católica. Se salió la mitad de la iglesia católica pedirme los diez mandamientos. No me quedó uno partido por la mitad. Y yo le doy gracias a Dios porque toda esa gente que cogió los diez mandamientos, ojalá los estén leyendo. Y yo estoy llorando por esos sacerdotes, por ese monaguillo y por todos los que cogieron los diez mandamientos. Que Dios les bendiga.